Alguna vez Los Ángeles fue considerada la capital mundial del muralismo. Con un estimado de 3.000 murales a finales del siglo pasado, la ciudad californiana era una meca para que diferentes artistas adonaran las crudas paredes con historias. Sin embargo, ese rótulo le fue arrebatado hace años, pues cada día que pasa queda menos de la majestuosidad de esas obras. Vandalismo, detractores y abandono son tres catástrofes para los murales que han diezmado su presencia en Los Ángeles y han desmotivado a los artistas para crear nuevas piezas. El graffiti se ha convertido en un visitante indeseado de algunos murales y el gobierno de la ciudad ha ocultado otros tantos debajo de capas implacables de pintura blanca. Así el panorama parece descolorido, pero en la ciudad aún quedan fanáticos del muralismo que luchan por mantener vivo el arte.